Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Pérez y el día de hoy les vengo a contar cuál es el presupuesto que deben de tener para aplicar a la residencia permanente. Pero antes de comenzar con este video, recuerda suscribirte al canal, dale me gusta y dejar abajo en la parte de comentarios sus dudas y inquietudes que tengan con este video o las demás que tenemos en el canal. Así que, ¡comencemos! Hoy les quiero contar cuál fue nuestro presupuesto para poder aplicar a la residencia permanente por medio de la Express Entry bajo la Canadian Experience Class. Entonces, acá les voy a estar dejando en este lado como todos los ítems que tuvimos que pagar. Deben de tener en cuenta que en este caso nosotros tuvimos que multiplicar algunos valores por dos. Yo presenté la aplicación como la principal y Esteban como dependiente. Acerca de nuestro proceso, cómo fue todo este tema, el video va a salir mucho más adelante. Pero sí les quiero decir que tanto Esteban como yo hicimos los mismos trámites porque o yo le podía aportar puntos a él si él fuera el aplicante principal o él me podía aportar puntos a mí. Entonces, por eso los valores van a estar multiplicados algunos por dos. Así que, ¡comencemos con este tema! El primer paso que nosotros hicimos fue hacer toda la validación de nuestros estudios de Colombia acá en Canadá con la entidad WES. Acá les voy a dejar un video donde les conté cómo hicimos todo este trámite. El valor que tuve que pagar yo por esta validación fue un total de 260 dólares canadienses y Esteban también tuvo que pagar 260 dólares. Cuando estuvimos haciendo este trámite del WES, Esteban y yo teníamos que mandar a traducir algunos documentos. Entonces, entre los dos pagamos estas traducciones un valor de 150 dólares canadienses. Deben de tener en cuenta que las traducciones nosotros las hicimos con alguien de Colombia porque nos salía mucho más económico, pero ese fue el valor total que tuvimos que pagar en dólares canadienses. Ya después de esto, presentamos el examen CELPIP. Con el examen CELPIP yo tuve que pagar un valor de 317 dólares. Este mismo valor lo tuvo que pagar Esteban. Adicional a esto, acá también les voy a dejar un video acerca de cómo fue toda mi experiencia presentando el examen CELPIP. Cuando nosotros estábamos haciendo este proceso que del WES, que de la presentación del CELPIP, tuvimos una asesoría a iniciar con nuestra consultora de migración para despejar algunas dudas de cómo iba a ser como todo ese proceso para crear nuestro perfil y mirar pues si entrábamos en el pool o no. Y nos cobró por esta asesoría 100 dólares canadienses. Después de que ya tuvimos muy claro cuál fue el panorama y ya con esta información del CELPIP del WES, pudimos crear nuestro perfil en Express Entry. Y ahí yo quedé seleccionada para estar en el pool. Entonces de ahí se nos generó también otras dudas y pagamos otra consulta con nuestra asesora de migración en ese momento que fue un total de 200 dólares canadienses, ya que teníamos preguntas mucho más específicas acerca de todo este proceso porque obviamente como yo ya estaba en el pool, teníamos que mirar cómo podíamos subir más mi puntaje, qué otros pasos teníamos que hacer para que pudiéramos obtener el llamado para poder aplicar a la residencia. En febrero, eso fue la noticia en todas partes, yo creo que ustedes se dieron cuenta que el puntaje fue demasiado bajo y nosotros recibimos la invitación para aplicar a la residencia. Entonces de ahí ya tuvimos que hacer otros trámites y otros documentos que teníamos que anexar ya a nuestra aplicación. Obviamente los documentos que teníamos nos servían para soportar esta información, pero también tuvimos que hacer otras traducciones, entonces lo hicimos con el traductor en Colombia que fueron traducciones del certificado laboral, tanto de Esteban y míos, y también del certificado de matrimonio. Entonces estas traducciones tuvieron un total de 215 dólares canadienses. Ya de ahí también tuvimos que presentar los exámenes médicos. Estos exámenes médicos, en el lugar donde nosotros los presentamos, porque fuimos un domingo, tuvieron un total de 240 dólares canadienses. Estos exámenes médicos, ¿en qué consistían? Una muestra de sangre, una muestra de orina, el examen general y unos rayos X. Pero también nos dimos cuenta que si van en semana, el valor es un poco más económico, como 20 dólares más económico, pero nosotros decidimos hacerlo fin de semana para no preocuparnos en pedir permiso en nuestros trabajos. Ya después de ahí, también teníamos que solicitar el certificado policial de Colombia. Entonces esto se hace con una entidad directamente en Colombia que tiene pues como la autorización del gobierno canadiense para hacer estos estudios. Yo pagué por esta certificación 21 dólares canadienses y ese mismo valor se tuvo que pagar por Esteban. Y ya por último, cuando ya tuvimos toda la información en la aplicación, ya teníamos todos los documentos arriba. En la página pues de Exprocedente, en nuestro perfil, ya teníamos todo listo. Hicimos el pago para enviar ya la documentación para que empiece todo el proceso de revisión de nuestro proceso. Hay que tener en cuenta que acá, en este pago, por mí fue un valor de 1.325 dólares. Y ese mismo valor fue por Esteban. Entonces en total entre los dos. Cuando ya subimos la información, fue de 2.650 dólares canadienses. Ya como para finalizar el total de todos estos gastos que tuvimos que tener, tanto Esteban como yo, para poder aplicar a la residencia permanente, fue de 5.000 dólares. Entonces este es un valor que ustedes también tienen que tener presente al momento que vayan a comenzar un proceso migratorio y aplicar a la residencia permanente por medio de la Exprocedente, bajo la Canadian Experience Class. Esto era todo lo que les quería contar el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook. Me pueden encontrar como Isabel Pérez Oficial. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.